Buenos días jóvenes de Administración de Impuesto de Renta, entramos a la cuarta sesión y hoy nos corresponde el parcial. Voy a llamar la lista primero que todo, mientras que van entrando los otros muchachos. Luz Alba Torres. María Cristina Londoño. María Cristina. De pronto, si no tiene audio, salga y entrate de nuevo. María Cristina, ¿no está? Sí, está, pero no tiene audio. Sí, profe, aquí estoy, puntualita. Ok. Luz Alba Torres, que no ha llegado, ¿no? Está conectando, profe. ¿Está ingresando? María Deyanira. Presente. ¿Alessandra Bermúdez? ¿Alessandra? Sebastián Plata. Present, present, present. ¿Cómo? Present, presente, por favor. Querido, Ana Murillas. La chica que nunca se... ¿Abre cámara? Sí, señora, hace ocho días la encendió. Ah, la va a abrir cámara hoy, qué milagro. Oye, parcial, hoy tengo en cuenta eso. Ana María Caicedo. Hola, profe, buenos días, presente. Hola. Lisette Banegas. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Buenos días. Lorena Casanova. No, esa no. Sí, tampoco. Carol Milady. Presente, profe, buen día. Diana Carolina Echeverry. No he entrado aún. Y Juan David Soto. Bueno. Les voy a ofrecer la pantalla. Profe, buenos días. Me saltó. Jessica López. Jessica Alejandra López, ya. No, ya ha pasado por ahí. Ahora salté. Bueno. Esperen un momentico, voy a. Ya el parcial está colgado en la plataforma. Vamos a hacer un skimming. Tienen hasta las once de la mañana para hacerlo. ¿Vale? Vamos a hacer un skimming. ¿Vale? No. 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 Gracias. 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 a ver. 110 y 210. Ah, antes de que me olvide, también está la posibilidad, está la posibilidad de que nos llamen para presencial, oyeron, para manar la alternancia. Entonces, a mí me asignaron, como ustedes son poquitos, entonces de pronto nos toca ir a la universidad dentro ocho días. Pues le avisamos con tiempo, ¿no? Para, para, ya yo ya tengo tres materias, dos de, dos de semana y ustedes. Entonces, están ya, me pidieron los datos, a ustedes, a ustedes llegó un formulario, yo los mandé, el grupo, ¿cierto? Me imagino que ya los llenaron. El formulario. ¿Sí lo oyeron? Profe, sí, señor. Profe, dígame. Una consulta, ¿qué pasa con las personas que no asistan a la universidad? Eh, creo que va a quedar grabada, o sea, yo, yo el portátil, igual, va a tener el audio de la grabación, y me quedo con y los que están en la universidad, y ustedes, y los que están en la casa, pero pueden ver en directo y también queda grabado. Ah, ya. Ah, pero podemos conectar virtual también. ¿Señor? ¿Se puede conectar una virtual? A ver, perdón, les encuesta, les encuesta y tiene de pronto alguna enfermedad de base, o alguna cosa de esas, para, pues, evitar eso, ¿no? Ve, profe. Dígame. Ve, profe, yo tengo una pregunta. Dale, Carlos. O sea, no va a ser obligatorio. Kelly, Kelly está hablando, profe. ¿No va a ser, entonces, obligatorio la, asistir a la universidad? Pues, si vos tenés enfermedad de base, o tenés, eh, en tu casa. Claro, mis papás son, son hipertensos. Entonces, yo lo que hay donde decir ustedes que es sopesar y mirar, ¿no? Pues, vuelvo a la clase virtual. O sea, como muchos están pidiendo por la presencialidad y todo ese cuento, entonces, eh, la universidad ya tiene los protocolos de bioseguridad y todo. Entonces, ya es, ya es ustedes tomar la decisión, pero yo sé que la clase va a quedar grabada, entonces, ya, no es que sea obligación, pero por lo menos estando la oportunidad de que la universidad está trabajando en eso, ¿no? En el regreso a las jaulas. Pero, profe, ¿pero por qué no seguimos virtual, así como ya terminar ese ciclo? Ya ustedes me dirán, o sea, yo puedo decir, no, vean, los muchachos de, del, del. A la encuesta ahoritica, porque pues, para ir el sábado y que nadie vaya, porque yo no. Uy, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Deyanilla, porque a mí me da miedo. Pero hagamos un sondeo, hagamos un sondeo. Yo tampoco puedo. Salva, ¿salva iría? Salva, tampoco, porque ya está estudiando también, trabajando, ya está trabajando. Ella tampoco va. No, pero tenemos que, ahí está, ahí está Luzalva, Luzalva iría. Salva. ¿El sábado? Para ayudar a mandar esa encuesta. Buenos días. No, profe, yo tampoco podría ir los sábados. Ok, voy a poner aquí, pues, para María Cristina. No, profe, yo vivo con personas mayores de 60 y con enfermedad de base. ¿Deyanila? Tampoco. ¿Alessandra Bermúdez? Sí. ¿Cómo? ¿Quién es Alessandra? ¿Y Jessica López? Sí, señor, yo sí iría. ¿Sebastián Plata? ¿Sebastián Plata? Sí, profe, yo sí iría. ¿Kélin Murillas? No, profe, yo no. ¿Ana María Caicedo? Sí, profe, yo sí, yo sí iría. ¿Licef Banegas? No, profe, yo no iría. ¿Lorena? No, Lorena no. ¿Carolay? ¿Carol Milady? Profe, yo tampoco iría porque vivo con personas mayores de 60 y con enfermedad de base. ¿Dianita Echeverry? Yo tampoco, profe. ¿Y Juan David Soto? ¿Y Juan David Soto? Bueno, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. ¿Alessandra no me ha respondido? ¿7? ¿Que no? ¿7? Bueno, entonces, yo pasaría ese dato y por el grupo les informaría, ¿no? Igual, si de pronto con los 3 o 4 lo van a hacer, ahí sí tocaría empezar a las 7, ¿ayeron? Ahí ya tocaría empezar a las 7, ahí que preparen. Igual yo les programo la clase y yo en el grupo les diría la hora que arrancaríamos. ¿Ya? Bueno, entonces, pues ya, mirad, no había contado con esta, estos inconvenientes. Ahora mismo hablo con la universidad que ha pasado esto. Dígame. Profe, es que la realidad que la de los sábados todos vivimos fuera de la ciudad, ¿no? Y la clase con usted sería hasta las 10 y ahí arrancaríamos la clase de inglés otra vez a las 2 de la tarde. Porque hace por ahí como deambulando y todo, pues no conviene, pues, por la conglomeración también, ¿no? Sí, pero se da el transporte 1 y 2. Me dicen ustedes que ¿a qué hora tienen que volver a tener clase? A las 2 de la tarde. Se la tienen conmigo hasta ahorita a las 11, porque hasta las 11 tiene el parcial y de ahí le toca esperar hasta las 2. Sí, señor. O sea, que tienen 2 clases. Sí, sí, profe. Los sábados. Sí, señor. Porque nos tocó matricular una semana. ¿O cuál? Electiva 1. Ya. ¿Quién acaba de entrar? Que tiene un nombre que... ¿Quién es? ¿Quién entró? Yo, profe. ¿Soto? ¿Soto? Sí. Soto, usted... Bueno, ya... En caso de que empecemos la clase el día sábado a las 7 de la mañana presencial, ¿usted asistiría o no? ¿A qué hora? Igual, 7 de la mañana, normal. A las 7 de la mañana. El sábado. Pues como habíamos antes siempre éramos a las 7. Hablo por si usted ya yendo al formulario y te cuento o no. Sí, profe. Yo asistiría. Ok. Estamos casi... 1, 2, 3... 4 que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no. Y me faltaría que me confirmara Alexandra Bermúdez. Todavía no me ha conectado. Listo. Entonces, yo ahorita mismo, yo por el grupo les diría cómo quedó la cosa. Les voy a decir que ustedes prefieren perseguir la presencialidad, ver la virtualidad por mientras... Porque tienen padres y abuelos mayores de 30 años y también con base. Y que es el caso... Y niños. No, a los niños los que menos les da eso. Y los que... No, y que hay en el transporte. Ustedes tienen que regresar y después tienen que volver a ir a la... A la... A la casa a ver las dos. Ese es también otro problema que ellos después no han previsto, pero ya comunico esto. Bueno, muchachos, ya está colgado a solicitud de mi amiga Diana Echeverry que me llamó muy... Diana, no te he visto. Me llamó y me dijo ¿Cómo va a ser el parcial? Pues bueno, yo ya lo... Lo hice. Hola, Dianita. Acuérdese que usted es la motivación. Entonces, ya está colgado 10 preguntas abiertas, 10 preguntas falsas y verdaderas. Confíe en usted ¿Cuál es el verdadero? Sí, individual. Yo pensé que era falsa y porque... Yo sé que ustedes se van a comunicar, pero aquí lo que trata es la conciencia de cada uno aprender y evaluarse y decir, bueno, yo sí sé. Creo que todas... Con esas 20 preguntas que hay allí abarqué todo lo que hemos visto hasta ahora. Para entre los ocho ya necesito que tengan los formularios 210 y 110 para empezar a hacer ya casos de impuestos, de impuestos, declaraciones de renta para que tengan el material allí y yo le informaré con tiempo si lo seguimos haciendo así o lo haríamos presencial, pues, los que llegan, los cuatro que hay, pero yo ya comento la vaina de que las cuatro usted tiene como un hijo de las 10 y toca volverse para la casa para ver la virtual la de las dos, a menos que también la de las dos sea así, pero no creo. Vamos a ver, yo le informaría con tiempo. A mí no me aparece. ¿No te aparece qué? El parcial. ¿Por qué? Si ahí está, en la plataforma. De igual forma, lo indica, yo lo voy a subir, se lo mando al grupo del WhatsApp para que lo hagan allí. Los que no están en la plataforma que no lo tengan que subir, entonces me lo mandan por el interno, el examen. ¿Ah? Ve, profe. Dígame. Como que te emocionaste en el parcial, ¿no? No, está muy interesante. Y más, mire todo lo que usted sabe. Mire todo lo que usted sabe. Uf, usted resuelve el parcial, le queda bien, y uf, ya estoy bien. ¿Ah? No, pues sí. Ah, profe, deberías de hacer eso en pareja. No, 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 no. Está muy largo. No, ¿por qué estás así este semestre? No, está bien. Eres el mejor, ¿por qué estás así este semestre? Que aumente un poquito el tiempo. Voy a aumentar hasta la, voy a aumentar hasta la una. Listo. Bueno, pues, nos vemos, muchachos. Suerte. No, suerte no, éxito, porque suerte no el que sabe es el que estudia estudio. Acuérdense que entre los ocho días tenemos la clase, si se acepta presencial a las siete de la mañana, siempre, todas las demás a las ocho. Yo lo he hecho con tiempo en el grupo. Ustedes van a mandar el examen también al grupo para que me lo manda por el interno que después no esté en la plataforma todavía y arregla esa situación porque yo le guardo la nota, pero si me toca cuando me toque pasar sobre el class y no está, pues ahí perdió. Play, baila. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, qué pena. Bueno, profe. Dígame. Ahorita que usted nombra el class, cuando uno ingresa allí al class y no aparece la nota y ya terminamos del ciclo anterior, ¿qué sucede? Tienen que llamar a la universidad. Yo ya llamé pero no me dan solución. ¿Qué dijeron? Que vea que esperar. Sí, es que nosotros hicimos, hicimos un, nosotros llamamos un formato a los que no aparecían de allí para que eso fuera a Medellín y ya lo hace Medellín. Sí, eso tengo entendido. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, digo que para la próxima clase dígame, Yanita, ¿qué pasa? Que para la próxima clase debemos tener, ¿qué? El formulario 110 y el 210 de impuesto de renta. ¿Ya? 110, 10. Listo, gracias. Bueno, entonces, muchachos, manos a la hora. Nos vemos, entonces, en trozo de adiós, ¿qué eres? Ya con tiempo, ya, bueno, todo está en el grupo, ¿no? Todo está en el grupo de WhatsApp. Sí, profe. Ok, me gusta, Yanita, como come. Chao, Kiali, ¿no te va a ver tampoco? No, profe, usted con él parcial no. Bueno, hágale, pues, chao, 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 ya, me voy a poner a llorar ahora aquí. Chao. Chao, gracias, proteín. Vamos, vamos a la una. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!